Ser inmigrante en Estados Unidos nunca es fácil. Isa González vive en Los Ángeles. Foto, Getty Images. A lo largo de este último año Isa González ha terminado de consolidar su posición en la meca del cine, como quedó patente a través de la invitación que recibió para presentar uno de los premios en la gala de los Oscar o para acudir a la cita más importante del mundo de la moda, la gala del Met, y todo ello al mismo tiempo que rodaba 11 nuevas películas, pero esos logros han llegado a cambio de pagar un alto precio. Yo creo que dejar a mi familia, dejarles ha sido muy difícil, confiesa la intérprete en una entrevista al programa Despierta América acerca del mayor sacrificio que ha realizado por su carrera. Tengo un sobrino mucho más chiquito y eso me ha costado mucho. Lo veo cada año, pero no lo veo casi como lo quisiera ver y perderme ese crecimiento en mi familia es muy difícil. Por otra parte, la antigua estrella de telenovelas juveniles reconoce que la imagen que tenía en su cabeza de no se ajustaba exactamente a la realidad. Sí y no. Siento que pensaba que la felicidad venía con el éxito, no realmente así, pero sí. Como si cuando eres la persona más exitosa todo lo demás fuera felicidad, y realmente me doy cuenta que no, que lo importante son la familia, los valores, quererte, respetar tu cuerpo, darte permiso, perdonarte, eso es la felicidad. Tengo mis inseguridades y mis miedos y mis dudas. El otro día estaba platicando con mi mamá. Estábamos en mi casa y me senté con ella y le conté que tenía mucha ansiedad. Tengo miedo de que este sea el final, todos los días lo pienso, ¿y qué si este es el final? Y entonces entro en pánico porque amo mi trabajo y tengo miedo de que se vaya a acabar. Tengo tantas ganas de representar a mi país de forma positiva y que se sientan orgullosos de mí. A veces, si no lo logro, me hace sentir que fracasé porque amo mi cultura. Y mi mamá me dijo que lo único que importa al final del día es que sea yo misma y me acepte con mis inseguridades y mis virtudes, y que sea la buena persona que soy, como he venido haciendo toda mi carrera. Sin pudor, Asa González deja verde más por culpa de sus diminutas prendas. ¡Suscríbete al canal!